¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente! Estamos en otro episodio de Juegos Nostálgicos. Hacía ya tiempo que no grababa ninguno, pero no porque no quisiera, sino más bien porque grabé un juego que me llevó cuatro horas pasármelo y ahí luego cuando lo... Porque como lo grabo del tirón, no sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Cuando fui a mirar el sonido estaba todo disincronizado, el audio estaba mal y un montón de mierdas más apenas escuchaba y vamos, la puta risa, no lo quise subir porque era un puto desastre. Así que un juego de cuatro horas a tomar por culo. Luego he intentado subir otro, el cual no me reconocía ni el mando ni el teclado, el puto emulador, ¿sabe Dios por qué? Como ese juego concreto no me reconocía nada. Y bueno, eso me dejó un poco desganado y dejé esto un poquito apartado. Pero bueno, me apetecía retomarlo. Y bueno, qué mejor forma de retomarlo con lo más nostálgico que hay, la demo 1 de PlayStation 1. He visto que hay... Bueno, porque yo soy así de vago. Tengo el CD de la demo 1 allí en su cartuchera o en su caja, como le queráis llamar. Y claro, como soy un puto vago de mierda, me he puesto a buscar la demo por internet. ¿Y qué ocurre? Que hay un montón de demos 1. Debe ser dependiendo de dónde la compres o la región, pues que va variando. Y claro, también influirá el cuándo, porque había una que tenía el demo del Tekken 3. Obviamente, en el principio pues eso no existía. Y bueno, he buscado la versión que tengo yo, que es la versión 5, parece ser, de 7 que encontré. La que yo tengo es la número 5. Y bueno, vamos a darle caña. Como veis, bueno, hay un apartado para juegos. Esto es las demos técnicas, que si no recuerdo mal eran un dinosaurio y una mantarraya. Luego lo miramos. Movies son, supongo que serán los trailers. VCD ni puta idea de lo que es. Pero bueno, vamos a darle a games. La idea va a ser intentar pasarnos todas las demo. Y vamos a empezar mismo por el principio, por el Aves Odyssey. Que madre mía, en este juego ni siquiera eran putas risas jugándolo. Joder, lo malo que era. Que me morían todos los putos bichos, los alienígenas, los como se llamen. Y venga, vamos entonces a darle. Salían las intros y todo. Es que no... ¿Hasta dónde llegaba este juego? Este juego no llegaba muy lejos. Madre mía, llega en septiembre del 97. Joder. Estoy deseando que llegue. El IP me puede. Joder, ¿os imagináis cuando salga este juego en septiembre del 97? Que menudo vicios nos vamos a pegar, eh. Bueno, no me acuerdo cómo eran los controles, pero da igual. No va a salir ni la intro. Debería salir la intro, ¿no? Porque este juego tenía una intro un poco coñera. Sí, sí que sale. Este es Rupture Farms. Están dicen que es el mayor mayor de la planta de la planta de la planta. Es mío. Mi nombre es Abe. Estaba trabajando aquí. Bueno, yo estaba realmente un slave, como todos los otros. Entonces, me aprendí que nos iba a hacer en la comida. Es cuando me conocí que tenía que escapar. Así que, me salga de aquí y me ayudame a rescatar a los otros. Y así empieza. Para los no muy entendidos en inglés, como yo. Pues bueno, voy a explicar un poquito de qué va. Tú trabajas en una fábrica procesadora de carne. Y básicamente los jefazos encontraron una nueva carne que parece ser que es mucho más deliciosa que la que están acostumbrados a tomar. ¿Y qué carne es esa? Pues la de los extraterrestres estos. Las del tío este. A ver, déjame mirar un momento los controles. Estos a agacharse. Saltar. Estos dos eran el poder, de esto me acuerdo. Y esto era con lo de sígueme y todo eso. Tíarse pedos. Aquí había un secreto. Vamos a ir. No lo hay. En la demo no está el secreto. Pues aquí había un secreto, que era bajar de piso. Y bajabas a otro piso donde había otro tío por ahí. ¿Y a qué botón se corría, tío? No me acuerdo. Ahora nos ha venido un tío por detrás. Joder, qué complicado son los controles la vez. ¡Holpe! ¡Holpe! Con esto los podemos controlar. ¡Holpe! 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 También había la opción de ir así. Es que no me acuerdo cómo se corre. Ah, bien, ahí está. Ese tío te puede matar. Es un cachondo mental. Si no esperas a que se vaya, te dispara y te mata. Bien, y minas. Esas minas ahí abajo te revientan, obviamente. Ahí te están enseñando a saltar. Aquí puedes coger carrilla y saltar, pero es que no me fío de mis habilidades plataformeras. Bien, y este tío... Si lo intentabas controlar, creo que se cargaba a tu compañero, ¿no? Ah, no, bueno. Pues vamos a controlarlo, para que veáis cómo es. Bueno, así lo tenemos controlado. Y, por ejemplo, le podemos dar esta palanca. Que quitaba unos rayos que había por allí. Si no recuerdo mal. Si le das aquí, te cargas a este tío, porque esta palanca... Stan Hill, ¿ves? Te dice que estés aquí y una habilidad es aquí, pues esta plantilla se abre y te caes. Y matas al tío ese. Ahí también estás, saltando en la cuerda aquella, también matabas a tu compañero. Bueno, con el rifle este podemos cargarnos al tío. Y este también podía echar erutos y cosas. Súper increíble. Y lo podemos matar haciendo así. Y lo reventamos, básicamente. Hostia puta, que petó. Nos rimos un poco del tío y empezamos a correr. Hay que tener cuidado. No sé si salvar a la peña. ¿Lo salvo? Ah, venga. ¿O era aquí el sitio secreto? Es que había en uno de estos barriles que había el sitio secreto aquí. O en el otro. O en los dos. Ahora a este tío había que decirle hola. Hello. Hello. Palabine. Ok. Que dijimos hola y que nos siga. Ala, y ahora se viene con nosotros. Apago este también. Hello. ¿Qué pasa? Hello. ¿Eso puede llevar a uno de cada vez? Joder, la virgen. Ahí te dice, empleados, hay 13. Casualidades, que es cuando los matas. Por ejemplo así, saltando en esto. Casualidades, una. Uy, escape es cero. En fin, ahora podemos darle tranquilamente a la palanca porque ya no está el tío aquel que nos lo hemos cargado. Ahora hacemos que el tío suba. Sube, hijo de puta. Y nos vamos. Y aquí abajo había un rollo donde meterlos. Ahí está. Ahora tú ahora hacías el poder. Habías lo de los pájaros. Y el tío se escapaba y escapabas. ¿Y para qué sirve? Pues que yo sepa no sirve para nada. No sé si habrá un mejor ending por hacerlo todo. Y como es la demo, tampoco me apetece matarme. Ah, venga. Hello. Hello. Palabine. Ok. Vámonos, colega. Hostia, puta. Anda, mira. Si ya está aquí. Ya para explicarte cómo funciona. Ahí te dice que hay empleados. Hay once. Han escapado tres. Y casualidades, cero. Casualidades. ¡Ah! Vale. Y eso es lo que pasa si te mueres. Y el tío sigue fregando allí. Como si no hubiese pasado nada. En verdad... Lo hice a propósito para que veáis como supara. No, en verdad... Me equivo... Me equivoqué de botón. Anda, si tengo que volver a hacer esto. Ah, se han pirado las palomas. Bueno, a ver qué. Esto se quita, no se quita. Parece que eso no se abre. Hasta que hagas el tutorial. No, no se... No, no se... Ah, sí. Correcto. Y aquí vais a ver el plataforma mío. ¡Uah! ¿Lo habéis visto? Así se hace. Esa puta mierda te... Si haces lo de castear, te disparan. Te metes un rayazo que te cagas. Aquí lo único que tienes que hacer es saber la trampilla y el tío se cae. ¡No! ¡No! Dios mío. Esto ya es otro nivel, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! Ya habéis visto, ¿eh? Que... ¡Hostia! Si ya me dejan empezar desde aquí, menos mal. ¡Madre mía! Esto es complicado, ¿eh? ¡Salta, hostia! Y ahí están desperdiciando carne por un tubo. Bien, aquí hay varias opciones. Podemos desactivar esto. No me acuerdo a qué botón. Voy a suponer que es al X. No, al X te levantas. Voy a suponer que es al... Ah, vale. Dice ahí que es al cuadrado. A ver. Pli, pli, pli. Pli, pli, pli. Vale, no tiene patrón. Pli, pli, pli. Desactivada. Saltamos. Ahora aquí, que había un tío para controlar. Sí. Para controlar a uno, el otro se lo va a cargar, porque es un hijo de puta. Ah, no, no se dio cuenta. Hola, colega. Sí, ves, ahora os dais para. Es un cachondo. Tú activabas esto, esto es la que abre la palanca, sí. Entonces tú lo haces así para que el tío corra. Le abres la palanca. Lo haces bien. Y se cae. No, no, no. No, no. Esto es lo que es activado los rayos del otro lado. Que básicamente era para salvar al tío. Al fulanillo. Ahora, si a este lo controlas, creo que disparaba al otro. Ah, no. Bueno, a este hay que controlarlo, sí o sí. Aquí te lo explican, creo, ¿no? Porque es bueno, es que si te agachas es muy probable O sea, si lo haces sin capturarlo, seguramente te mate Al tío ese que le den por el culo Como veis, ahí salieron lo de las palomas Al tío ese también que le den bastante por el culo Al darle a esto, recuerdo que iba más despacio, el coso Y ahora se podía salvar, pero paso a salvarlo Ahora al final haremos así, a ver si lo enganchamos Vamos a intentarlo Venga, ahora sí Ahí estamos Joder, eso es habilidad Tú aquí ahora te podías agachar Porque en algún lado había enemigos ¿Veis aquí? ¿No estoy ahí? ¡Hostia puta! ¡Qué cabrón! Joder, pero estaba mirando para aquí, ¿cómo hago entonces? Hostia, es de aquí atrás Voy a intentar pasar, a ver si pasas Yo creo que me va a matar Yo creo que me va a matar, ¿eh? Hostia, se parte el culo el cabrón, ¿eh? Madre mía, qué juego de puzzles y plataformas más complicado ¿Por qué? Esté muy guapo, ¿eh? ¡Eso es lo que había! ¡Eso es lo que ya! Ahora esto porque es lo más fácil Pero después había unas risas sanas Para saber por dónde tenías que ir Es que no se puede apagar con los controles. No se puede apagar. No se puede apagar, pero es que no se puede apagar. Los controles son un poco ortopédicos. Hemos un poder para que se acopone. Y lo esmagamos. Lo intentamos otra vez. Esmagar, esmagar creo que no existe en español, ¿verdad? Es una palabra gallega. Por lo menos, creo que era esmagar. Esmagar es como aplastar. Ahora viene, ¿verdad? El pavo. Porque no es muy 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 bien. ¡No! 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 ¡Bien! ¡Madre mía, que fondos prerenderizados! ¡Qué maravilla artística! Creo que para ir por ahí, hay que hacer otra cosa. Vamos para el otro lado, pues. Si lo controlábamos, se volvía loco. O sea, aquí no puedes controlarlo. ¡Hostia puta! ¡Jajaja! ¡Joder! Vamos a intentar hacer esto... ¡Aaah! Ahora el tío va a venir hasta aquí... Y nosotros le damos esquinazo como unos pros... ¡Aaah! ¡Joder, brincao! ¡Joder, brincao! ¡Cabro! ¡Ah, tomar por culo! De hecho, ese es mejor controlarlo para luego matar al colega que él está aquí Porque puedes venir con él y matarlo Y a tomar por culo Solo 1200 accidentes este mes Solo 1000 accidentes este mes, ¿sabes? Son poquitos En fin, vamos a intentarlo otra vez No quería dedicarle mucho tiempo a cada juego porque son bastantes, la verdad En fin, a ver si... De esto pasamos entonces, quedamos, ¿no? Los damos todos fosteados ¡Ah, brincao! Y eso... ¡Ah, eso es para quitar bombas! Pero no sé si te hacen falta para algo Este tío está durmiendo Ah, sí, para quitar esas minas hace falta Para coger una bomba Y aquí había que dar al cuadrado Bueno, y ahora agacharse Uy, estoy escuchando el sonido del tío del otro lado moviéndose Ahí está el culano ese pasándoselo en grande Y... ¡No sé cómo se disparan! ¿Y cómo se tiran? A ver, colega Uy, vale, así no es Ah, vale Ay, ay, ay ¡Mierda! ¡Que voy a tener que ir desde atrás! ¡No! ¡No! Uf, menos mal ¿Y por qué ahora empiezo desde aquí? Si se puede saber Ya hemos visto que... ¿Esto es como la lanzo? Porque la he lanzado súper fuerte Desde aquí atrás, tal vez ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! ¡Si estoy en el quinto huevo! ¿Qué cojones me estás comentando? ¿Y cómo la lanzas? Yo no me acuerdo cómo se hacía esto ¡Hostia, que ahora el cabrón bajó! ¡Si baja, viene! ¡Aaah! 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 No sé si es posible este ¡Ay! ¡Ay! ¡Te lo dice ahí! Para tirar la granada, pulsa el círculo ¡Sí! ¡Muy bonito! Pero... ¿Cómo hago yo aquí? ¡Bueno! ¡Hijo! ¡Se mata la caída! ¡Tío! ¡¿Qué cojones pasa?! ¿Cómo cojones tiro la puta granada? Voy a practicar aquí abajo, ¿sabes? No cómo cojones puedo hacer para tirar la granada de abajo, a ver, solo que te lo dice ahí en la mierda del cartel ese, no así, no, pulsa arriba, uy, que bien, entonces, coño, ahí está, lo reventó, creo, sí, vale, ya he descubierto como entonces, vamos pues, me ha ido durmiendo la mona, entonces, hacemos así y hacia abajo, ahí estamos, madre mía, mi cuestión, ahora que había que bajar así, y el tío este despertaba, creo, no, oh, sí, lo conseguí pasar, y se ha pedado, bien, esto era que te quedases quieto cuando esta mierda pasase, esos enemigos son jodidos de cojones, además corren un huevo, corren más que tú, son unos hijos de puta, bien, ya está, y además esos no los puedes controlar, supongo que es porque no son inteligentes, eso no sé como hostia, que como hostia haces, no, así no, así no es, ah, vale, es que creo que tenías que llegar hasta ahí y morirte, digo yo, no sé, aquí te explica un poquito el juego, oh, qué gráficos, qué ganas tengo de que llegue septiembre de 1997 para poder comprarlo, de hecho no tengo un Steam, me valió un pavo, creo, que luego salió un bundle de estos de HumbleBungado, ¿visteis que he parado que digo un bundle y luego digo HumbleBungal? Estoy comiendo unos snacks de pimienta, que pican a Dios, joder, he echado un trago de agua, bueno, nos ha llevado, bueno, no 20 minutos, 20 minutos llevo grabando casi, llevaría unos 15 minutos el ave, a ver si todos van así, bueno, el ave, ley, hacéislo bien, siguiente juego, no, vamos a ir para el otro lado, que es lo que al Hércules, le tengo más ganas, este juego si que era la hostia, tío, de este además lo tengo original, bueno, y Platinum, que además tenía un nombre larguísimo, que el juego se llama Disney Juego de Acción Presenta Hércules, o una mierda así se llama, y está basado pues en lo que es la película de dibujos, lo típico que hace Disney, que creo que también lo hace ahora, madre mía, espérate, a este se saltaba, al cuadro se pegaba, a este se pegaba en punitazos, y con el otro poder cargado, joder, como controlo, y había poderes y todo, me acuerdo, lo que no me acuerdo es para qué servían las monedas, creo que para nada, bien, me ha quitado vida esa mierda de rata que le ha caído un rayo encima, y estamos en Atenas, si no recuerdo mal, en la película de dibujos creo que decían que aquí todo el mundo tenía muy mala suerte en esta ciudad de mierda, y que siempre pasaban desgracias, esos zumos te curaban, entonces tú venías aquí con la intención de devolverte todo un héroe, ¿no?, una paridad de esas hostia, que hijoputa, esto se podía romper, si ese hombrecito me deja, ahí estamos, y aquí que hay, solo monedas, no me jodas, le ha caído un rayo a la rata, madre mía, que, 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 pero, que habilidad, que, que poderío, yo sí que soy un héroe, eso me aumentaba la vida, y con esto no sé qué cojones pasaba si encontrabas todas las letras, el casco este no sé ni lo que hace, y esto se puede romper, no, esto ya está, encontré la zona secreta que era esa, esa puta mierda, y ahora ya nos podemos ir, aquí no hay daño, no hay daño por caídas, porque somos un héroe, no nos hace daño absolutamente nada, y por eso también vamos en minifalda, porque también somos un héroe, necesitamos que nuestros huevecillos estén al aire y estén frescos y listos para la acción, esto es un enemigo, que les pegas ahí un par de golpes y los destrozas, puedes dar así con la espada o darle con esto, incluso con esto también, hostia puta, vente cabrón, que te quiero meter un viaje, hostia que el cabrón te disculpa, te las lanza, eh, hostia otro, igual yo esto no lo entendía de pequeño, ahora el semáforo es tan verde, pero no sé yo para quién, ahora está en rojo, bueno, veo que da igual de que esté, que van a seguir pasando igual, bueno, en teoría está en verde, no para mí, ah, sí, visteis, se ha parado el cabrón, hostia, eso no lo sabía, ahí tenemos al exhibicionista que te vendía, no me acuerdo de que te vendía relojes a ver, véndeme creo que en la serie te vendía relojes, no, una parida así, el tío ese, yo aquí ni me acuerdo ya en la serie, digo, en la peli, también hay una serie de Hércules, pero de cuando no tenía los poderes, cuando era un enclenque, iba al colegio y todas esas mierdas y allí había tías buenas y intentaba ligar y cosas, una pasada aunque la mejor serie era, por supuesto, la de la televisión, hostia, eso es que, eso es el primer boss bajar a las escaleras, ah, no, te dispara ah, y tú aquí tenías que coger esto, me acuerdo a ver, ¿cuál se refiere esta mierda? ahí está, y eso, la mejor serie era la del actor que, que, no sé si murió el tío ya ni me acuerdo de su nombre este tío, ¿cómo se llamaba? ¿Devin Sorbo era? o una parida así se llamaba, ya no me acuerdo hostia, tío pues esa serie sí que molaba, con Hércules y Yolus que se dedicaban casi, casi, si fuese un poco más para adultos se dedicarían literalmente a a folletear de por pueblo y pueblo porque era casi lo que hacían que ahí luego habían hecho un crossover con Xena, la princesa guerrera madre mía, que recuerdo eso sí, 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 muy educativa la serie esa, yo os la recomiendo a todos creo que esa es las aventuras de Hércules se llama una parida así Kevin Sorbo, ¿no? sí, creo que se llama Kevin Sorbo el tío ¡Vamos! ¡Vamos! como veis los bosses son súper complicados ese rayo, no tengo ni puta idea de lo que hacía pero bueno, ya lo vamos a matar ahora ¡MUERE MALDITO! ahora caía por las escaleras ahí, tú... otro, otro, otro y creo que te hacía daño Ahora podemos ir por arriba, porque ya nos está dando por culo. Hercule. Este era de peleas, creo. ¿De Force Tenka o de coches? Buah, tío. Te juro que no tengo ni puta idea de qué juego es este. ¡Ah, ya me acuerdo! Mi madre, este es el juego que tiene unos controles ortopédicos. Aquí jugamos un par de vidas y lo dejamos, gente, porque este... Este no tiene más, ¿eh? El juego es súper ortopédico de cojones. Recuerdo que lo había jugado y no había por dónde cogerlo, el cabrón este. Porque, claro, en esta época ni siquiera existía el DualShock. No había forma para apuntar con los joysticks. Aquí todo va por analógico. Madre mía, ya ni carga. Así que ya os podéis imaginar lo bueno que es el juego. Hola. Bueno, por lo que sea, parece que está dañado este juego. No lo vamos a poder ver. Esta maravilla, esta obra maestra. Así que, bueno, vamos a quitarlo. A ver. Era el escape. Quítate el puto emulador. O no, ahora os van a salir todas las cosas que tengo en Windows. Voy a cortar, que no quiero que veáis lo que tengo. Bueno, al final conseguí que cargase el juego. Como veis, es esta puta basura. Madre mía, tío. Si es para moverse... O sea, los lados... ¿Cómo se dispara aquí? ¿Me cago en la... No tienes forma de ir hacia los lados, de forma lateral, creo. Esto es para subir... ¡Joder! Madre mía. Hostia, el bicho aguanta, ¿eh? ¡Muere, cabrón! Me está reventando el pequeño este. Esto es insufrible, ¿eh, gente? Os lo digo yo. Madre mía, ¿cómo se su... Ah, sí. ¡Joder! No tienes forma de ir para los laterales, ¿no? ¡Ah, sí, mira! Calcando este botón. Y con este cambiamos de arma. ¡Wow! Tenemos ahora otro arma. Creo. ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué pasote! Venid, hijos de puta. ¡Ey! ¿Qué me está disparando? ¡Double shot! No, es al otro. ¡Me está reventando esta mierda! ¡Wow! ¡Cómo le esquivo, eh! Ya estoy aprendiendo, ya estoy aprendiendo. Espérate que hay otro de estos... ¡Oh, no! Ya estoy muerto. Muertísimo estoy, ya. ¡Te esquivo, cabrón! ¡Te esquivo! ¡No me puedes hacer nada! Madre mía, es que aquí... Aquí no te llegan... No te llegan las manos para jugar, ¿eh? Vamos a probar otro arma. A ver esta. ¡Oh! ¡Está mola más! De puta mierda, es un enemigo, ¿verdad? A ver. Sí, sí, sí. Me gusta más esta. Pues yo qué sé, por aquí. Creo que estas deben ser las pocas demos, o sea, de pocos juegos de la demo que ni siquiera me llegué a pasar de lo malo que es. ¡Hostia puta! Me ha explotado la cabeza y me he muerto. ¡Y ya se ha acabado! ¡Oh! Dos minutos llevamos jugando, ¿eh? ¡Puto asco, tío! ¡Ah! Ya me saco pa' fuera. Perfecto, eso ya no lo vamos a jugar más. Porsche Challenger. Este era de carreras. ¡Ah! ¡Qué listo soy, ¿verdad? A ver si era bueno, porque no lo recuerdo. Los juegos... Es que, no sé, yo de la demo 1 los jugué a todos y creo que me los llegué a pasar todos. Menos este, el... El Denka, o como se llame. Pero no me suenan, ¿eh? Yo de juegos de coches... No soy muy de juegos de coches. Mira, también me vas a ir en 1995. Digo, 97. Madre mía, si esto ya directamente te mete la carrera, sin explicarte los controles ni hostias. A ver, a este se corre. ¡Hostia puta! Que sensación... En este... Lo que sí que tenían los juegos de Play 1... Es que sí que tenían más... Tenían más sensación de velocidad que los que hay ahora. Eso sí. Madre mía, ¿de qué puesto? Voy de quinta posición. Joder. ¡Oh! Dios, que no da tiempo a que cargue... A que cargue el escenario. No sé por dónde voy. Hostia, tío. Esto va muy... Va como decirlo, va muy a ras del suelo, ¿no? No me da tiempo a ver suficiente la lejanía para poder reaccionar. Que no sé qué... Creo que no me metí por dónde había que meterse. O igual sí. Porque el otro bachiquero que fue por otro lado. Hostia puta. ¡Ey! ¡Eh! ¡Va a adelantar a ver que va en quinta posición! ¡Jodete! ¡Vos sí! ¡Hora o señor! Checkpoint cero segundos... Buena suerte, amigo. ¡Suscríbete al canal! A ver, tenemos 17 segundos para llegar al checkpoint. Guatío, es que os juro... Os juro que no veo. Es que no me da para ver. Podría cambiar. Dios, creo que así lo estoy haciendo peor. ¿O no? Venga, va, vamos a jugar así. A ver. A ver, vamos a ir por el otro lado. Solo que había que venir por aquí, ya que hay un checkpoint de esos... De los cojones. No sé, pero más lejos parece que sí que ha llegado, ¿no? Madre mía, ¿pero dónde está aquí el checkpoint? Buena suerte, pal. Pues muy bien. Maravilloso. Nada, ya está, suficiente. Tres minutos para esa puta mierda. Raja Razer, otro juego de coches. Maravilloso. Con lo que me gustan a mí los juegos de coches. Creo que este era de Rallies. Me suena que había uno de Rallies en la Demo 1. ¡Dios, de Namco! Pues tiene que ser bueno, si es de Namco. ¡Dios, de Namco! ¡Dios, de Namco! ¡Dios, de Namco! Rallies, comenta tus motos. ¡Vamos, de Namco! Tres, tres, una... ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Ah, bueno! ¡A ver, yo quiero cambiar, jugar con el coche entero! Si no, no, no me aclaro. ¿Al cuadrado, no? ¿Al triángulo? Ahí estamos. ¡Oh, tío! ¡Oh, no puedo subir, no puedo subir a la acera! ¿Qué me estás comentando? Mira, hay un récord ahí, en... en 1.40, creo. Hostia. Tú metes unos frenazos guapos guapos, eh. Te das al cuadrado un poquito y te bajas los kilómetros, que es una pasada. ¿Qué pasa que aquí no hay nada? ¡Ah! Hostia, pensé que había roto las texturas ya, que no había nada. ¡Buah, tío, que bien cogí la curva esa! ¡Esparta, hostia! Y aquí me explican que hay, así, un achicán de estos. Una doble rasante. Joder, la puta... No veo por dónde voy, tío. Bien, una curva cerrada hacia allá. ¡Joder, tío! Debería dejarme ir por la hierba. Estoy acostumbrado a jugar a los juegos, que me dejan ir por la hierba. Entonces yo ya me adelanto y voy por ahí. Aquí no se puede, con unos hijos de puta. Voy de noveno, tío. Debería darle vergüenza a la máquina, eh, que yo vaya de noveno. ¡Madre mía, que me va a dejar acabar este juego la carrera! La carrera, sí, no como el otro. En 1.40 está el récord, eh. Venga, que llevo. Solo que está ahí adelante, ya, tío. Venga, venga, venga. ¡Oh, que voy a batir récord! ¡Oh, sí! Y acabé noveno. Y ya está. Estas demos de juego de coches, tío. Game over. Bueno. ¿Qué pasa? Parece que la demo más larga va a ser la del AVE, eh. La del AVE. Porque el Hércules ha durado 5 minutos y esto está durando 2 o 3 minutos. ¡Rapid Racer! Me suena que también es otro juego de coche. ¡Hostia, no estés de lanchas! ¡No cajón la puta! También será de 1997... ¿96, tal vez? ¿97. ¡Madre mía que está hasta otra intro!? ¡M~~!!! Madre mía el mundo de lanchas motoras... Sin pilotos, claro. . . ., Bien, bien, bien Vamos a jugar, vamos a darle caña Se ha quedado pillado otra vez Vamos a poner bien esta pantalla Tío, que no... Estáis viendo el borde De lo que sería el emulador Ahí estamos, ahora sí ¿Otro juego que no va? Bueno, al final el otro acaba oyendo a base de dejarle La verdad recuerdo que esto era mucho más fantástico De lo que está haciendo ¡Eo! 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 Nada gente, voy a cortar otra vez A ver si consigo que el juego vaya Bueno gente, pues no, no conseguí que fuera Entonces he reiniciado Y vamos a seguir donde lo habíamos dejado Que era el RapidRacer ¡Oh! El Kurushi, este sí me molaba Eso que es una puta mierda de juego Sobre todo me gustaba por la historia profunda que tiene Tiene un... ¿Sabes? Una historia súper compleja de estas Vamos, que ni... Bueno, el de Last of Us no es que tenga una historia muy compleja No sé Algún juego que tenga historias complejas Es que se monta... Joder, el de Metal Gear, ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre, joder Bueno, el puto chino es... Bueno, el japonés es este que hizo los Metal Gear Ya no me acuerdo ni de su nombre ¡Kojima, joder! ¡Kojima! Bueno, podemos guardar los jugadores Pues este juego tiene películas más guays que las que se monta el Kojima en su cabeza Segunda fase Y va, ya directamente no nos dejan ponernos en la primera A ver, ¿esto cómo era? Esto te lo cargabas Quedaba eso en verde Y no sé qué conseguías con eso Y básicamente es hacer así Y ir cargándote los cuadraditos ¿A qué es una pasada de juego? Y había un botón para activar Ah, es el triángulo Increíble Madre mía, que estoy llegando al fondo ¡No! ¡No lo voy a hacer completo! ¡Se va a escapar uno! No sé si perdías por esta 5-10 No, parece que no Hay que esperar a que avancen un poco Madre mía, me he cargado unos negros Eso me quita puntos ¡Qué loco estoy, eh! ¡Ay, sí, sí! Parece que puedes cargarte a los negros sin que pase nada Ah, vale, aquí hay que hacer... Así ¡Buah, tío, qué pro! ¡Qué habilidad, joder! Y esto ya lo podemos dejar aquí Y lo limpiamos Y tomar por culo Ahora había un botón para que fuese más rápido Ahí está el cuadrado Así es que fuese súper rápido ¡No! Y a volver a empezar ¡Hostia puta, que me ha gastado el puto bicho! ¡Buah, y la cae que flipas! ¿Otra vez? Bueno, puedo dejar que se acerque bastante a esta mierda Y ahora reventarlo Y ya está, y ya limpio esto también Y te cargas todo Vamos por culo todo de aquí Y ya Y esto también Y ala ¡No! ¡Que nos caemos! ¡No! Y game over ¿Por qué? Porque sí 17.000 puntos Bueno, esto es top Récord mundial, ¿no? Por lo menos Challenger, vamos Y Q 9 ¿Coeficiente intelectual 9? No, eso es IC, ¿verdad? Coeficiente Sí, eso es con C, no con Q ¡Joder! Bueno, es también del 97 ¡Joder! ¡Qué gran generación, eh! Ha sido un año El 97 Ha sido, yo creo que el boom de los videojuegos Con el Kurushi Con el Eif Y con el Hércules Que pocos años lo superan, eh Ni con el remake de Final Fantasy VII Siendo la puta obra maestra otra vez Y ya está Y el Overbought Y ya no queda nada más ¡Joder! Ha sido breve esto El Overbought también estaba muy guapo De Dios Esperemos que cargue Porque a este lo quiero jugar A este sí le tengo ganas de jugar Que era una pasada Seguro que ahora me Me va a parecer una puta mierda Pero de pequeño Este era A la demo que más jugaba Ahí está el puto pájaro Mirando la bomba En plan Hijo de puta Me va a explotar ¿Por qué no se marchará El puto pájaro? Y aquí empezamos Somos un puto barco Creo que nos movíamos Con el R1 Sí Con los seres disparábamos No, así es el mapa Con esto cambiamos las armas ¿Con cuál disparas aquí? Ah, con la X Y como a... Vale, perfecto Aquí cogemos balas Joder, qué pasada Somos un puto barco Esto ni en el Assassin's Creed Black Flag Ya veréis los combates Esto sí que es un buen simulador De combates piratas Y barcos Esto era otra arma Que era para matar A lo que había venido por arriba Eso nos quema Es mejor que no nos dé Uf Más munición de esto ¡Hostia puta! Como vemos Hay 16 tesoros en el mapa Ahí tenemos dos vidas Aquí está el primero ya Esto no nos habría Para avanzar La mierda esa Y ya veis Espérate Cambiamos de arma Ahora os voy a reventar Cobrones ¡Ven aquí, cabrón! Mira, mira Pum, pum, pum Combate bueno De barcos, eh ¡Hostia puta! ¡Oh! Que estos disparos Estos eran más pros, eh Y espérate Que los que vienen por arriba Son más hijos de puta Pero a estos les tiramos Los misiles hacia arriba Y ya veréis Creo que estos soltaban además Tripulación, ¿verdad? Ahí está, ¿veis? Y ahora las acercamos Las cogemos Y nos curan Para eso sirve la tripulación Para curar los barcos Vamos a darle a este también Joder ¡Puntería! Toma, cabrón ¡Muere! ¿Veis? Es que infinitamente mejor Que el Black Flag ¿Dónde va a parar? Simulador de combate de barcos Este Vamos a coger las mierdas Que dejaron En plan Me apetece hacer el juego Completo y tal ¡Uy! Si le doy hacia adelante Si le doy hacia adelante Va más rápido ¿Qué os parece? Tiene hasta Posibilidad de correr Puedes hacer que el viento Sople más Para que el barco Vaya más rápido Esto no se ni costea Este es otro arma Tal cual ¡El fuego! ¡Mierda! Ahora van a estar cayendo Tripulantes de mi nave Y por aquí cerca No hay una cascada cerca Mierda, tío Me voy a morir, eh Vale Encima mira donde dejo Al tío ese Vamos a cogerlo Los tíos son unos hijos de puta Si se caen en tierra En plan A lo mejor por este lado De la montaña Pues no los puedes coger Creo que a esto ya había No sé Yo le he dado Corre, hostia ¡No! Eso Mentira, eh Ahí No sé yo si me habrá dado Yo creo que me estaba engañando Voy a morir, tío En esta puta mierda de juego Me voy a morir Ey, si le he dado No me jodas Que se abra la puta puerta Ah, hay que darla, sí Y yo como uso normal Yendo por el otro lado Corre, hijo de puta Corre, hijo de puta No Veis, en esa cascada Te puedes Te puedes quitar el El fuego Joder, ¿y otra vez hasta allá? Bueno, venga Vamos cagando leches Vamos a toda hostia Y no pasa nada Nos da igual la sierra Aunque no sé un poquito Joder, como quitan, eh Venga Uf Joder, si no hemos avanzado nada, tío He muerto como quien dice En la segunda pantalla Vamos a ponernos los disparos de lado Que me parecen mejores Joder, ens ¡En serio! ¿Habéis visto eso, tío? ¿Cómo se pasan? Cuatro poslos conmigo Morir, hijos de puta Pues lo reviento, eh ¡Os reviento! Me he comido las bombas Me he comido de todo, ahí Vamos a quitarnos el fuego Ah, no Ya se ha quitado solo Bien, pues ahora Hay que coger Lo de atacar en el aire Hay que salvarlos Antes de que se ahoguen Y venga, disparad Joder, hijos de puta ¡Joder! En serio, tío Me han hecho ahí Me han atacado a traición, eh Los de Los del otro lado Los de los barcos de fuego Esos me han atacado a traición Joder, tío Si este juego era súper sencillo, tío Que me lo pasaba sin que me diese ¡Eh! Por ir rápido, tío Pues nada, no puedo ir rápido Tengo que pararme a coger estas mierdas Y si no, me quita la hostia de vida el fuego Si hubiese por aquí una cascada O algo Bien Y bueno, eso es lo típico Que te encuentras, ¿no? En una pelea de barcos Ya lo sabemos Nosotros en el estrecho de Gibraltar Tenemos esto Tenemos unos lanzallamas Que están puestos así Joder, tío Me voy a morir Por comerme el puto fuego Seguido Anda un poquito más La gente es gilipollas ¿Por qué saltarán del barco ardiendo? Se tiran al agua Y total que tú llegas Y los coges otra vez O sea Es en plan No, tú de aquí no te vas Te mueres con todos En última te da vida Uy Eso no sé si es un secreto O es que hay que ir por ahí Espérate Oh, se mueve Cuidado Hacemos focus Focus insano Madre mía Así que tiene vida Esa puta mierda Y aún hay otro de estos aquí Ah, mira Pero aquí tenemos un Un checkpoint Que nos va a dar un poquito igual Porque ya No nos quedamos quedados sin vidas Pero bueno Muérete ¿Qué? Hacemos checkpoint ya Oh, esto nos da la salud Que bien nos viene Y podemos ir por ahí abajo Ir al secreto de arriba Yo creo que vamos a ir al secreto A ver Vamos a investigar Explorar Que habrán estas aguas caribeñas A ver, veamos La gente se ha flipado un poco ahí Ah Tío, en serio Mierda Esto ya no sé Si lo voy a poder coger ¿Sí? Así así que no puedo cogerlo ¿Este hijo de puta Se puede romper? Toma cabrón Toma cabrón ¡Claro! Venidme ahora Hijos de puta Corre viento Si les engancha Oh Si coges la comida Del pollo Creo que también te daba salud No hay que pollete Bueno, no lo sé Creo que aquí me va a dar Muérete cabrón ¡Hostias! La hemos liado Esto es lo típico que te encuentras En las peleas de barcos también ¡Toma fuego! ¡Hala! Para estar Eso se lo haces a los otros barcos Y te dan Te dan fuego, claro O sea, te dan fuego Te dan vida Porque te sueltan tripulantes No sería una mala estrategia Para subirme la vida, la verdad Hay que farmear Hay que farmear tripulación Esto nos abría Mapan otra vez Ahora ya tenemos el mapa súper largo Mira, estamos llegando al final Casi Esto también es lo típico Que te encuentras, ¿sabes? Tú estás en el estrecho de Gibraltar Teníamos sierras de estas Para los ingleses Esta puta mierda, tío Bueno, creo que esto no se podía matar Vamos a hacer la prueba No, esto no se puede matar Ya os lo digo yo Me sonaba de que eran invencibles Esos pulpos O lo que sea eso ¿Esto qué es? ¿Balas? Nos han dado balas, creo ¡Wow! No hay nada más por aquí que coger, ¿no? Sí Hay aquí balas de cañón Y aquí salían las burbujas Que molan mil, como habéis visto Y es para pasar al otro lado, ¿eh? Es una pasada ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mira, mira, mira Y ahora disparabas y explotaba Una pasada Y si te caes encima de eso O encima de esto en la burbuja Pues mueres Explotas Directamente explota tu arco Vamos a ir cogiendo cositas Quiero coger todos los tesoros Esta mierda había que dispararle Ahí está Se ponía en verde Y... Y no sé muy bien para qué Pero vale Está en verde A parte está súper currado el detalle Porque como veis Hay unas brujas de aquí Y hay aquí un molino Que es el que nos empuja A ir hacia allá Súper increíble, ¿veis? Hay que esperar hasta que estemos justo ahí Si no, te mata Oh, Dios mío Muérete, hijo puta Bien ¡Vamos, tipiño! Ajá Y ahora aquí, pues... Vale, lo cogeas de allí De allí para aquí Y de allí para allí Madre mía ¡Eh! ¿Y este barco dónde salió? Bueno, esto nos lleva para allí Ahora esto nos lleva para allá ¡Mierda, coño! Muérete, cabrón Vamos a coger esto Que nos empuje para allá ¡Eo! ¡Eo! ¡Hostia! Eso ha sido cuanto menos extraño Vamos a coger esto con carrerilla Si no, parece que no da el barco O sea, el molino Pero no recuerdo si se te quedabas así Si acababa saliendo el cos Ahora sí que sale ¡Venga, carrerilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, yeah! Como un puto pro Pasamos esta mierda Pasamos del calamar O lo que sea eso Estos quitaban un huevo Si te daban Pero bueno, como veis Soy un puto pro esquivando Entonces no me hace nada Dije que les iba a prender fuego Y aquí estoy yo Disparándoles bolas ¡Uy! 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 ¡Cuánto enemigo! Un tesoro Podían darte vida los tesoros, ¿no? A fin de cuentas Es lo que vienen A lo que vienen los piratas A buscar tesoros Salvo Luffy y sus mierdas Con su One Piece El resto queremos tesoros ¡Hala! Prender fuego Y darme cosas Cabrones Suelta la tripulación ¡Ey! ¡Que me ha prendido fuego! Me ha llegado a alcanzar La mierda esa, tío Bueno, vamos a romperla Pero ya Muere, cabrón ¡Hala! Nos cargamos el otro ¡Joder! ¡Que peleas de puerto, eh! ¡Peleas portuarias! Bueno, esto nos daba vida, ¿no? ¿O no? ¡Madre mía! Lo hemos destruido todo, eh Estamos hechos unos verdaderos bucaneros Y esto ya era para ir al final Tiene pinta de que sí ¡Eh! ¡Hostia! ¡Que me revienta! ¡Ven, ven aquí, cabrón! ¡Pelea, naval! ¡Hala! Morí Se ha acabado mi reinado ¡No! Ya no me quedan vidas Así que esto ya se habrá acabado ¡Buah! ¡Esto juego me encantaba! ¡Joder, qué malo soy la puta! Bueno, vamos a dedicarle Un poco de tiempo a lo de las demos técnicas Para que veáis la gilipollez que es Ponía ahí que explorases dinosaurios ¿What? Cinco espectáculos Espectacular Guardians Signosis ¡Qué gran compañía la de Signosis! Disponible el cuarto trimestre De 1997 Si es que ya lo dije 1997 el año de los titulazos No sé cómo podrás ir hacia atrás Ahí está Mirad lo que son las demos técnicas ¿Qué cogemos? ¿Dinosaurio o mantarraya? Dino, ¿no? Ya veréis Qué pasada Aquí es donde explotan Todo el rendimiento De una Playstation 1 La ponían al límite Ya veréis Qué hiperrealismo ¿Verdad? Qué pasada Ah, sí Qué musicote Le pusieron Sí, giramos Madre mía ¿Veis? Explotando La potencia De la Playstation 1 A ver si le han hecho El ojo del culo A ver Cómo se baja Bueno, le han hecho Hay una raya rara No estoy yo muy seguro De lo que es Madre mía Qué musicote Y ya está Eso es todo lo que traen Las demotécnicas Es para eso Y bueno No sé cómo se puede salir De aquí No sé lo que he hecho No sé lo que acabo de hacer Vale, acabo de salir Y bueno gente Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Este episodio de Nostalgia Si es así Podéis darle a Me Gusta Podéis dejar un comentario En la caja de comentarios Por ejemplo Diciendo la demo La demo La demo Que tuvisteis vosotros Si es que la tuvisteis Porque no todo el mundo Tuvo la Play 1 Aunque casi casi Todo el mundo Y eso Nos vemos En el siguiente episodio De Nostalgia A ver qué juegos Hemos por resolver Hasta luego